Organizaciones de la sociedad civil se concentraron a las afueras de la Universidad de El Salvador para expresar su rechazo por el segundo mandato consecutivo de Nayib Bukele, que inicia este 1 de junio. Las organizaciones también reclamaron por los más de 50 millones de dólares que la Administración Bukele ha dejado de transferir a la U.S. desde 2022. Afirmaron que este desfinanciamiento ha afectado significativamente a la comunidad universitaria y a sus diferentes actividades. Salomón Alfaro, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, aseguró que durante esta gestión se han dado grandes vulneraciones a los derechos laborales. El Movimiento de Trabajadores Despedidos desde 2019 está trabajando por llevar todo un seguimiento y monitoreo de los distintos despedidos que se dan en las despedencias del Estado, en las despedencias del gobierno. Hasta este momento llevamos ya 21.000 trabajadores despedidos por este gobierno, por el rey de Nayib Bukele. Nayib Bukele y Félix Ulloa asumieron la presidencia y vicepresidencia de la República en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, por un segundo mandato que finalizará el 1 de junio de 2029. Con imágenes e información de William Sandoval, este es un informe para la Prensagrafica.com.